Este es el televisor más grande del mundo. Tanto adiós, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, mi tío me va a visitar. Nada como ir juntos a la paz. Es una pieza de museo. Este es el que rompe. Che, quiero poner tomo una decisión en vez de monitorización y cantar una canción. Aceite, esta placa la voy a sacar. ¿Será que hay algo bueno por acá? Envidia no sana. ¡Oh, qué peor! ¡Ah, está desactivado! ¡Está desactivado el mapa y tocó mi mapa favorito, hermano! ¡Oh, si hubiese traído monitorización y abuso! Digo, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, sí, monitorización y abuso. No, 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 no. Yo en este mapa me aumenta más tres mis manos, ¿eh? Pero en este mapa no más. ¡Ay, me pica la maldita cara, boludo! ¡Uy, qué bueno! ¡Pau! ¡Va, te imaginé, no le doy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Había visto que voló un pájaro por acá como lo arponí, pero creo que es por el sonido del arma. ¡Viejo, ya me he reparado el motor del baño, esto es joda! ¡El motor del baño ya se fue, viejo! Flor y machi, ¿cómo anda, guapa? ¿Qué? ¡Un calvo! ¡Guau, qué calor que hace, hermano! ¡Qué calor que hace, viejo! ¿Vieron cómo moví el arma, pero un milímetro cuando apunté? Cagaste. ¡Nargentino! ¡Nargentino! No, no, estoy manco, yo le dije. No aceite el arma en absoluto, pero no pasa nada porque esta partida la voy a ganar, ¿eh? Podría apostar una virgen y una cabra a que la gana... ¡Ah, pero toqué el primer clic! ¡No! ¡Uy, tomó una decisión, cabrón! ¿Quién gritó, gritó, duay? Ahora que si llegas a perder, la primera no cuenta. Saludos desde México y besos por que no estés guapo. ¡Qué tipo sabio, eh, Arturo! ¡Qué tipo sabio, la verdad, eh! Un tipo de cultura sos. Me rompieron, menos mal que traigo esta combineta. Espero tengas golpes y sigo, amigo, porque... No tiene, viejo. A tu casa. Mirá, voy a pasar por este palet como muestra de que soy una buena persona, ¿no? Bueno. Voy a ser considerado igual con él, ¿ok, viejo? Voy a ser considerado con él. Ustedes saben que no me gusta ganar tuneleando. La próxima vez que lo vea, le digo... Ah, ¿te acordás de esa bebé? Vea el pájaro de este, viejo. Pensé que era al pie de alguien. Le voy a decir, viejo, bueno, está bien, te dejo de ir esta vez. Solo esta vez. Acá a la izquierda está este buen hombre, ¿eh? ¿No? Estás ahí, mi amor. Estás ahí. Está acá atrás, ¿eh? ¿No? ¿Dónde carajo está, viejo? Me arrastro. ¡Oh! Toma una decisión de nuevo con Dwight. ¡Ve, te voy a dejar ir ahora! Pero el otro no va a correr con la misma suerte. De hecho, ni va a caminar tampoco. ¿Dónde carajo está? ¡Contrato claro! ¡Otra no puede haber! ¿Dónde está Dwight? Se metió un clave, ¿verdad? Yo hubiese hecho eso. Yo hubiese hecho eso. Vamos para allá. ¡Argentino! A ver, vamos a ver si Dwight está acá. ¡Hola, mi amor! ¡No! No debí mostrar que me estaba yendo cuando ella caiga. Ok, no pasa nada. Estoy de local. Una play está de local, viejo. Gente, ¿apuestan por mí o no confían en mí? Trust me. Hay alguien acá, creo. Arreglan los motores en la cara, viejo. Es sensación fea. Hola, hoy compré un rompe. Luego de intentar armarlo un rato, llegué a la conclusión de que se ve mejor en su caja cara sonriendo con sudor frío. Yo, ¿cómo andaba, viejo? Cagaste. Pero va a sonar un motor, viejo. Me están saliendo cara los cuelgues, eh. Y se tres cuelguen nomás. Mira cómo brilla el piso, what the fuck, hermano. Ponele voluntad. Dead by daylight. Ay, por favor. Háblame, barbacoa. Ay. No, 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 no. No, no, no. ¡Loco! No, no es joda, eh. A punto y disparo y el disparo no sale. Y después toco para disparar de nuevo y le erro. Abus, para cuando no alquiler. Saludos desde Colombia. No alquiler. Ya lo dije, boludo. Fue con Ace, ¿no? Que se activó. ¿Era el grito de Ace ese? Pues se acaba de activar. No me quiero enterar, hermano, eh. No quisiera enterar. ¡Eso, papito! Álvaro, JN. Ok, tenemos ese motor, este de acá arriba y este de abajo. Que son la trinidad de la muerte. ¿Saben a qué me refiero, verdad? No, no, estoy bárbaro, eh. ¿Saben que una de las cosas por las que me gusta este mapa? Creo. La pelota, viejo. Quiero chequear aquel motor, eh. No piensen que estoy campeando. Por favor. Nada. Ve, pero estoy recamper acá. Si quiero chequear los motores. No es mi culpa haberla colgado en el medio, eh. Viejo, no estoy cambiando, hermano. Venía. Vení. ¡Dwai! Estás muerto, Dwai. ¡No puede ser! Bien hecho. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde vas a ir, hermano? Salí, salí, boludo, dale. Salí, 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 troll. Pero salí, dale, andate. Andate, te dejo ir, son libres. Dale, dale. Tres, dos, uno. Ofrenda, ofrenda. Dale, dale, dale. Le damos chance. Agarramos la linterna. Es así, eh. Ahora sí, una persecución justa. Ahí va. Ahora sí lo mato, hermano. Pero ahí me parecía injusto porque... Estaba cerrado, viejo. Estaba cerrado porque estaban haciéndole refacciones a la calle. Y me tira la linterna. ¡No! ¡No! Bien, 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 bien. Gente, si no gano la primera de killer, pierdo todas, ¿eh? Me voy zapatero, hermano. Estoy jugando de local en mi mapa, en mi casa. No puedo perder, ok. Esa fue, esa fue... Ese gritito fue de... No quería disparar porque la voy a caer. ¿Qué? ¡Sale de ahí! Tiene velocidad silenciosa, eh. Se ve bastante útil la velocidad silenciosa cuando la ves de killer. No se activó ahí, ¿tomo una decisión? Otro arpor más. Vamos, una play. Otro arpor más, viejo. ¿Por qué carajo tiras chungo ahí, hermano? ¿En serio, viejo? Loopeame un poco, hermano. Vámonos. Vámonos, que tenemos tres maríos, viejo. No la caes una play. Quien como tú que a los sobrevivientes se las dejas fácil, a perro tú siendo sobreviviente, como todo, tu equipo, ¿o te la ponen difícil? ¿Me la ponen difícil? Dale, boludo. ¡Mau Torres! ¡I appreciate! Esta partida está ganada, boludo. Esta partida está ganada. Te digo algo, la llego a perder y me voy a sentir muy... ¡Muy! Va a bajar por esa escalera, ¿verdad? Yo haría eso, ¿no? ¡WTF, hermano! Me vas a girar acá, mi amor. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Oh, gracias a Dios! Me mento morí. ¡Qué rico, hermano! Menos mal, ¿eh? ¡Rápido, hermano! ¡Rápido, hermano! ¡Rápido! ¡Que no suene ningún motor, por favor! ¡Qué asesino es! ¡Qué asesino es! Se llama Arponero. Y es como el Pudge del Warcraft. O como Blitzcrank. ¡Oh! ¡Está fuerte el altruismo, hermano, eh! Ok. Lo voy a dejar ir al Bill porque lo tunelíes a ver y no quiero que me digan después una play. ¡Ganá, pues sos un tunelíero de miedo, hijo de rebelde! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás haciendo, coraje? ¡Gente, tengo un perrito! ¡Tengo un perrito, vení! ¿Me mento? ¿Le puedo? ¡Hi, bro! Alex Monterroso, ¿cómo le va, señor? ¡Le... ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Oh, no, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Wes, qué viejo! Si le doy eso... ¡Está muerto, hermano! ¡No, Mercy! ¡No, Mercy! Significa no gracias en francés eso, lo sabían, ¿verdad? Pima boom. Ok. Música, por favor, producciones. Producciones. Pero me mentí a lo troll que encima tardo dos horas, viejo. Ahí va, let's go. A ver si escupe el cigarro. ¡Ay, no! Tiene un habano más grande ahora. Ok. Matamos unos más y estamos chill. Uno más, quiero decir. No, unos. Nada ya. ¡Wow! Está acá a la izquierda. Es increíble como en este mapa... ...gano más partidas. ¿Por qué? Si soy el arponero, me viene mejor a Atheroff. Pero en este... Ahora vas a morir. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto si soy un banco? Corre, corre. Corre, corre, corre. ¿No? Bueno. Lo matamos. Ok, viejo. Este tipo tiene honor. ¿Qué le vamos a hacer? No le puedo mementear todavía. Así que lo colgamos una vez más. Ah, viejo. Qué bien me viene ganar la primera. Van a ver que hoy no vamos invictos, viejo. Hola, Papu Agus. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Leo Hudson. Gracias por ver. Saludos desde Chile, güey. Cuidado la güey, güey. Te caigo mucho. Mándame un saludo como Leo Hudson. Como Leo Hudson. Soy hijo de Slash. ¿Sos hijo de Slash? Yo soy hijo de barra espaciadora. ¿Pero pichar, eh? Con todo Tilín. Tú puedes tilir manos aplaudiendo. No, Tilín. Me gusta tu mujer. Estoy buscando al Dwight asqueroso este, boludo. Qué Dwight asqueroso, hermano. Salí de ahí, argentino. ¡No! Yo le digo argentino a Ace porque Ace es argentino. Lo pone en su lore. Es argentino. Porque mucha gente me hizo una play. ¿Por qué he bardeado? Yo soy argentino, cabeza de pelotudo. Soy argentino, boludo. Yo igual no me meto con ningún país. Con ninguno, viejo. Y menos con Argentina. Pero él es argentino, hermano. Y es el único superviviente que se la pasa sonriendo. ¿Se habrá escapado o cómo es el tío? Bye, gallina. Ok, yo sé dónde está la escotilla, la verdad. Yo sé dónde está la escotilla. La escotilla, la verdad. Me lo estaban poniendo todo. Pasa que mi cerebro va a un ritmo. Mi cerebro no le llegan electrolitos. ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! Dije... ¡Sal de ahí! Lo vi de reojo y me cae encima, boludo. Vení, amigo, vení, vení. Vamos a mostrarle la salida buena, viejo. Vamos a mostrarle cómo se escapa de verdad. ¡Vamos! ¿Qué bien timing! ¡Como entraba en el plano todo agachadito despacio! Aún saludas a mi compañeros de la universidad De .s.o.p.n Deseo spn No, 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 play attention Señoras y señores Se llama Carlos Se encontró un día con un genio Y el genio le dijo ¿Querés tener la tula de 25 centímetros? O tener mucho cabello Y ahí lo tienen No tiene nada de cabello Hermano, hoy te vas Hoy te vas Hoy se va, gente Hoy se reencuentra con su familia Tiene tres mascotas Lo estoy haciendo jugar al Just Dance No No Usted se queda ahí No 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 puedo hacer malo Hermano Dale Andate 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 A mi casa Te vas a ir Váyase señor Lo dejamos ir Hermano Vámonos Viego Así lo hago Hermano Gente Le gané a dos iridicentes Hermano No 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 Esto Esto si me sirve Esto si me sirve Vamos a seguir Mayer Ninja Y voy a llevar la otra skin Voy a llevar la otra skin Voy a llevar la otra skin Pero le voy a poner el arma tubo Gracias Oh gracias Uy como le voy a romper el culete viejo Me hicieron asustar eh pesados Oh es que tocaba granja Colvin perdíamos eh con Michael Ninja Mira 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 Hola mi amor Ja 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 ¿Cómo? Oh you there No le doy ahí No le doy Créanme porque Michael Ninja es muy lento Y además no tienen vestida Pégame Pégame Nemesis activado Me hace click 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 Bien me igual a Rakoro Yo no le iba a perseguir más Me hace click 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 Ok permiso para campearla producción Solicito permiso para campearla Bueno a ver Pégame con el pal de mi amor Así se me activa Nemesis Y te dejo de perseguir De una maldita vez La sed de sangre aumenta Cuando estoy nivel 1 Ok Cambiamos de obsesión Cada vez que nos pegan con el pal Cambiamos de obsesión Gracias a la habilidad Nemesis No la estoy persiguiendo más eh Me estoy yendo para el mismo lado Pero no la estoy persiguiendo más Ojo que es igual La puedo matar Prefiero matar Prefiero matarla a ella ¿Eh? Ok Vamos para allá Vamos para allá Ojo eh Ojete eh Tengo una de araña Vamos a decir araña Esta habilidad Ok Pues no se como decirla Mientras mi totem Siga vivo Todo va a salir bien Dejó un rastro falso ¿Vieron? ¿Para qué hora mi amor? Sí Primer cualgué Viejo Me va a costar Como les dije Los supervivientes están bien Traikard Viejo Y hay uno que es re tóxico Este Ay que es mi obsesión Bueno igual no tenía tokens La estaba persiguiendo a ciegas A ver si podía hacer algo Loco no la puedo levantar Mi trigem tiene que estar acá Hola guapa Va a estar bien eléctrica esta partida Te lo digo Mi trigem es este Vamos a cuidar el de ahí también No me interesa que lo toquen en absoluto Y este va a ser mi cuarto Vamos a adoptar aquel motor también No, no Sin tunelear Sin tunelear Para, para hermano Ser un ogro Pero no un monstruo No es mi obsesión Ella sí Ah no, ella no Ella no Hay dos Fen Ming Hay dos Fen Ok Esa Fen Ming Si que es mi obsesión Acaba de caer alguien Atrás mío Va a estar bien difícil esta partida Vieron que no tiene nada de alcance Comemos palen Cambiamos de obsesión Medalla viejo Me cago en todo Voy a estar haciendo eso Todo el maldito día Menos mal que traje Nemesis Ahora me acordé Porque lo había traído La vez pasada Pues si no te la pasas comiendo palen Encima que Myers es lento ¿Hay alguien acá arriba? No Estas son mis tres marías La única forma de ganar Pues juegan muy bien viejo Juegan muy bien Si saben Si saben tratar un Myers ninja Como se debe Estoy jodido hermano Estoy jodido Ojo Creo que tiene escalofríos O algo Pues sintió mi Uy mi amor Si señora Si señora Si señorita Señorita Como se llama Shakira Shakira ¿Por qué Myers lleva un dildo como arma? No, no es un dildo Primero nada Son varios Varios que están unidos No, no Una pliquita de accidente No, no Tranquilo Tranquilo Bueno, mi ruina Por suerte Está sana y salva Uy Ese motor ni te digo ¿Dónde está la gente saltera? ¿Dónde están las chicas salteras? Bueno Si no van a venir Se va a pegar un cagazo este Se va a pegar un cagazo Se va a pegar un cobrado Soy Michael Ninja Tunelero Quisiera ser verdura Cúbrele, cúbrele ¡Ah! Le llegué a dar ¡Qué buena! ¿Quién sí? Acabo ¿Saben que me pareció Escuchar la escotilla Por un segundo? Ay, bebecita Ay, bebecita ¡Pégame! Dos medallas Dos medallas Decime que sí Dale Bien, bien Dos medallas Perfecto ¿Tengo alguien tocándome el culo, viejo? ¿Por qué me gustó? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Sabe dónde está mi totem? Prepárense Porque esta partida Preparaos Preparados Porque esta partida Amigo ¡Qué buena! No me pueden romper La ruina Ahí, para, para La puedo colgar rápido La puedo colgar rápido Please, dale Vamos, let's go Ay, perdonas Por llegar tarde Hay puestos disponibles Hay puestos Hay puestos Sí, sí, sí Ricardo Alfonso ¿Cómo anda, viejo? ¡Oh, este mamut! ¡Perra! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¿Vieron eso? ¿Cómo me lo va a romper El totem así? Deme a alguien ahí, eh Uy, hermano Te va a doler el culo Te duele el ano, güey Te duele Esto está ganado Se acaba de morir uno Menos mal, se murió, viejo Una de cal y otra arena, eh No está mal Ay, qué cagada ¿Hola? Deje de golpear el techo, por favor Deje de golpear el techo Que intento dormir Voy a dar toda la vuelta Aunque sea la vuelta más larga Que di en mi vida Ay, perrita Perrita rica Tiene caída equilibrada Se va a quedar ahí Perrita rica ¡Toma! Uy, menos mal Que no se llegó a curar Mostrárselo a Carly Mostrárselo a Carly Si Carly considera que vale la pena Lo veo en vivo incluso William Fernet Estuviste a nada de llamarte William Fernet, amigo ¿Cómo voy a disfrutar que muera? ¿Cómo voy a disfrutar que muera? Saludos desde Colombia ¿Cómo voy a disfrutar que muera? Femming Gente, hay que educar a la comunidad de Dead by Daylight Y yo tengo un palo para educar Se llama palo educador ¿Eh? Este palo va a ser más que Más por vos que tu mamá Uy, amigo La que te acabo ¡Palet! No, no me pegó eso En serio, hermano Tengo un palo educador Delicioso Me contaron Che, viejo Esto es Se tomó 28 Gatorade seguido Viejo Y va a 58 km por hora ¿Eh? Mi primera estrella ¡Eh! ¿Cómo andas? Calditos Daniel Estoy bien loco ¿Cómo le vas, señor? Sos una perra con caída equilibrada Eso sos Ok Yo soy De los que esperan La pelota Vamos a buscar a este viejo Hola, guapo ¿Pero qué ha pasado, mi amor? Esta femín de mierda Que me hace clic, clic, clic La voy a colgar No en un gancho En mi casa la voy a colgar Opresor, me dice Luis Oprimo gente mala ¿Pero qué ha pasado? Mocha Comet Se llama ¿Cómo? ¡Ay! Es mi obsesión La dejamos ir Gano un token Y si viene de nuevo ¿Pero qué ha pasado, Feming? ¿Por qué ya no hace clic, clic, clic La Feming? Creo que le pasó algo a Feming Estoy farmeando Juega con la comida Fernando Yeah, yeah Muy más rápido ¡Oh! ¡Se murió Feming! ¡Se murió Feming! Dame la tercera medallita Mi amor ¿Por qué no entra en persecución? Eso... Bien, ya tenemos las tres medallas Viego Ella va a morir como... ¡Hala, hala! ¡Hala, nace, ves! ¿Cómo le va, señor? Vamos a patear esto ¡Uy, qué buena! El campeo está brutal No es campeo Yo no estoy campeando Más allá de que ustedes Me dieron permiso Para cambiarlo Porque ella estaba siendo Muy tóxica conmigo Yo no estoy campeando Por definición Lo que estaba haciendo yo Era jugar de asesino Y aparte estoy a 30 metros El gancho ¡Ah, no me rompan los huevos, boludo! Están llorando Los survivors En el lobby Llorando Le he pedido tanto a Dios Que al final... Se habrá cagado en serio ¿Qué? Bueno, la matamos a esta, viejo La matamos a esta La vida es muy corta Como para que no sea larga La vida Uy, tengo tres medallas, viejo Tener tres medallas es lo máximo Mira lo rápido Que camino, viejo Mira lo rápido Que camino, viejo Si no me equivoco La colgó una vez a esta chica Bueno, gracias, Agus Te mando mis humildes estrellas Estefanía Ruiz ¿Cómo le va, señorita? Oh, sí Oh, viejo Cómo disfruté que muera Fein Bink Yo sé que es un Pixar, viejo Pero me hace clic, clic, clic Y t-bag, y t-bag Y después se muere Y es como que quedó ¡No! Me quería hacer el boludo Para que la vaya a rescatar Y después me mentearlo Pero no tengo momento Mori Se van a morir todos, hermano Se van a morir todos Y ¿sabes qué? La que viene voy de superviviente Lo va a salvar ¡No! ¡Corre, perra! ¡Corre! Señoras y señores Lo marcando Pisa la pelota Myers Camper Myers Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial Puede tocar para Agustín Una Play 2 Pero sigue Maradona Genio, genio, genio Va a dar toda la vuelta Y va a saltar a esta ventana No, no, no Era mejor mi estrategia igual, mi amor ¿Por qué no me da la maldita medalla? ¡Dame la maldita medalla, gracias! Cagoste ¡Quemó! ¡Cagose la recontra, reíse, hermano! La corrí 28 metros Marcha atrás, viejo Soy Toretto, boludo Soy Toretto Tú te agachas y yo te la... Mira, allá está el otro Lo puedo ver hasta tirado del piso, viejo Increíble Vos caminas marcha atrás Porque querés perder la persecución Pero no perder distancia ¿Por qué? Porque cuando perdés la persecución Ganás una medalla de jugada con la comida Música para mi hígado Esa silueta rica que tiene Rakona ¿Qué está diciendo la play? Música para mi hígado Música para mi hígado Música para mi hígado ¿Qué casualidad? Que alguien de Facebook Alguien de acá de Facebook Y por favor presten atención Que coincidencia Que alguien de acá de Facebook Puso granja Colwyn Música para mi hígado Oh, miren que mapa toco Hermano, justo el que les dije Que quería que toque Hermano, let's go Torre de carbón es esto Torre de carbón es esto Sí señora ¿Saben que este mapa es el que más me gusta De finca Macbillan, viejo? Sin bromas, eh Es el que más estimula mis sentidos Oh, es la bruja Que me persiga Que me persiga que tengo Oh, puso trampa ahí Se la voy a romper Hola, cabeza de huevo Le mandas un saludo A mi amigo Uriel Y a mi primo Alejo Los dos son Ay, Dios Estaba muy atento Va a poner otra trampa Eh, eh, eh ¿Me curas? ¿Me curas? Yo le estaba toqueando Pisa el balón Una playa Arranca por la derecha Haz al humano Con señal de... Lo marcando Pisa la pelota Una playa Arranca por la derecha El genio del fútbol mundial ¿Cómo andas, Jeffrey? Bien, acá no puso nada Vámonos Me va a perseguir un rato Mientras... Oh, gasté agilidad Qué crack ¿Curame? Voy a tomar eso Como un no, viejo Ok, igual me puedo curar Tres veces, ¿no? Tenemos que buscar Una prueba de flaules A mi me gusta hinchar Las bolas Las bolas a las brujas Por una trampa Te la piso Pero a ver Si está muy atenta Puede pasar lo que me acaba De pasar, viejo Y termina siendo una troleada Mira lo linda Que está Para mí Chunchimliá Sí, con la faldita Tiro alto El chalequito Pequenito Y el pelo naranja Es mi novia, viejo Eso sí Los zapatos En chunchimli Siempre Nunca van a combinar Mira que yo me he visto Como un culo abierto, viejo Pero mi personaje Está vestido hermoso Así de atrás Parece la chica Del quinto elemento Jojo No, no, man A su trance Tranquilo Se toma todo a pecho Oh, oh, oh No Acá hay una trampa Ojito La voy a romper Para que no jodan Mis compañeros Está muy atenta Viejo Pero creo que salve Alguien de la chase Ojo Y acá hay otra trampa Ojo Y acá hay otra trampa No, no la puedo cagar Tengo sabotaje Tengo sabotaje Pero el gancho Lo tiene al lado Como siempre No busqué ninguna Para aplauder todavía No me di cuenta Sabes que lo mejor Sabes que lo mejor Que ha pasado Es el cerebro Del unículo Que no se te escuchaba Y eras tu red ¿Vos se me escucha? ¿Vos querés que te cure eso? ¿Vos querés que te debo la boca? Fue el peor skill check De mi vida Roberto Berre Jeffrey Hernandez Creo que está viniendo ¿No? Es un compañero ¿Hay trampa ahí? Ah, mirá No hay trampa Yo pensé Oh, sí Está del lado ¡Eh, loco! Terrible galleta La va a llevar afuera Se dio cuenta rápido Y eso me puse detrás Me va a poner así Tipo para que me sigas abierto Oh, fuck No me llegó a dar de milagro Ah, pues estamos de aniversario Y viéndote genial la noche ¡Oh, Dios! ¡Eh, me trabo con todo, boludo! Puse una trampa ahí La basura, ¿vieron? A ver, ¿se la puedo activar Desde el otro lado del palet? No ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Hermano cara de alivio ¿Cómo andas? ¡Detrás de mí! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡No me dio! ¡Ah! Pégame, 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 pégame ¿Está el paleta allá? No tengo chungo, viejo Gente, voy a meterme al edificio Y salir por la ventana Si esto me sale bien No mires atrás ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡Wow! ¡Oh, no tengo agilidad! ¡What the fuck, hermano! Eso fue insatisfactorio Cuando te pica el brazo Te lo mordes Tengo sabor a pollo, ¿eh? Confirmado ¿Dónde están mis amigos? ¡Oh, ahí está! ¡Hola, mi amor! ¡Curame! ¡Por favor, amigo! ¡Por favor, me muero! ¡Tócame, tocame! ¡Eso! ¡Ahí está, venida ella también! Pero dale, ponle voluntad, viejo ¡Curate un poco! Tiene hambre ¡No, no, no! Me estaba rascando el brazo, viejo ¡No lo hacen ustedes! Te curo, te curo, te curo Tranqui Con barbacoa, nos vio, ¿eh? ¿No? Ya tenemos agilidad ¡Oh, mirá mi equipo lo que está haciendo, viejo desastre! ¿Hay trampa? Tiene sabor a pollo Tiene sabor a gallo Así ¡Ahí la trampa acá! ¡Ahí la trampa acá! ¡Bien, papá! Bien, bien, bien Puedo usar la jeringa todavía Ok, dos puertas Tenemos que irnos nada más Tenemos que irnos Una play No es una No es una De las tareas más difíciles Que me han tocado Solamente tengo que irme Ok, para salvar a esta persona Apropiadamente Solo acércate y háblale Solo acércate y háblale A mí me funciona Si estás trolleando, amigo Déjale, déjale, papi Bueno, dale Salva la voz Yo abro la puerta ¡Ay, se va a morir el que está percibiendo, viejo! ¡Dale, let's go! Mi amigo va agachadito ¡No! ¡No! ¡No, muévete, eh! Corre, corre Eso es un toco de mierda Eso es lo que sos La dejé al 99 No, no, no! ¡No! 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 No, que es eso Mira la barra, mira la barra What the fuck Que es eso, boludo Que es eso, mira la barra, what the fuck Hola Hola Amigo Amigo I'm healing No Yo me voy, yo me voy Como se pudre Como me va a agarrar con la barra al 100% Pero curate al 100% y vení y no me deje por favor No, no, mi compañero es el troll definitivo ¿Cómo me va a agarrar con el cargador al 100%? ¿Cómo va a morir así el Dwight, boludo? ¿Cómo va a morir así el Dwight, hermano? Lo agarró en la puerta, viejo What the fuck ¿Qué ha pasado? Lo agarró en la maldita puerta What the fuck, hermano? Going nowhere Going nowhere Will de golpe de suerte, loco I lag I lag, I lag, I lag, I lag I lag I lag, boludo Voluntad de hierro, taka taka Y creo que voy a llegar velocidad silenciosa Nooo Siento el poder, hermano Ahora siento el poder Te atacae, te atacae Arranca el parti... Ay, qué caray Arranca el partido Tocó este mapa, este mapa es pro-survey Este mapa es pro-survey Pro-superviviente, ¿no? Para el que no sepa inglés Es pro-survivor Me gusta tu hermana No, no, una play que está haciendo, loco Ah, que estoy en vivo, estoy en vivo Está grabando Está grabando Ojo, ojo, ojo Estoy buscando totens Encontrando totens Oh, oh, me vio ¿Qué tengo? Me caga encima, boludo Wow, en serio Tirad el palet Oh, menos mal que he tirado en el piso Golpe de suerte, no se gasta, eh No me jodas Tirad el palet Y para mí esa que me pegó en el palet Con el destral No me debería haber pegado, viejo Pero bueno, la cazadora Ahí ves, se te mete ¿Vieron el otro día el clip del destral de la cazadora Que me atravesó? Pero que no me pegó Pero que me debería haber pegado Los destrales son un poco locos Hola, cerro Hoy fui al abasto Y no te vi ¿Me mandas un beso? Al abasto Yo no Yo no voy al abasto Eso, guapo Eso, papá Media hora he colgado acá ¿Me curás? Dale, ahí se me gasta Se me gasta golpe de suerte, hermano Menos mal que cuando estás tirado No se te gasta, viejo Ahí sí estaría mal Ahí, dale, viejo Está viniendo Encima se la estábamos haciendo re bien, boludo ¿En la ventana se cerró al segundo salto? ¿O me pareció a mí? Me pareció que la ventana en vez de saltarla tres veces No, sí, es verdad Está bien, está bien Nada, nada Estoy diciendo, boludos La salté tres veces A ver, vamos a arreglar el motor de acá al medio, viejo ¿No? Yo creo al killer le podemos joder un montón en este mapa Oh, hay un motor re calentito ahí Bueno, bueno Lo arreglen ellos Yo le doy a este Fuerza Golpe de suerte Lo podemos usar una vez más Lo que pasa es En este mapa Si bien es bueno Era muchísimo mejor en En Instituto Larry Que ganó el mapa del killer So ¿Cómo se llama el juego? Dice GH Víctor ¿Cómo has dado juego? Se llama Dead by Diala Oh Dead by Diala A mí me gusta jugar Dead by Diala Porque uno puede Escapar del asesino Oh no Corre viejo Corre, corre, corre Me viene a por mí ¿En serio? Creo que hay un palet Creo que hay un palet Había alguien herido, ¿no? Ahí Me voy a poner acá para que me persiga Porque creo que había alguien herido Yo había encontrado un totem por acá, ¿verdad? ¿Se acuerdan al principio? Yo creo que había encontrado un totem Chihuahua Chihuahua Los perritos molestos vienen de ahí, ¿no? Perrito molesto O quizás pasa como en Tabasco Que no hay salsa en Tabasco ¿Dónde está mi beso? Cada chiste Para vos, Aldi Aldi Snyman Tu apellido es alemán, ¿verdad? Estaba acá el totem, creo, ¿no? ¿Dónde están los motores, viejo? Ahí vamos Segundo cuelgue para Kita Segundo cuelgue para la señorita Si la matan Esto podría volverse un problema, ¿eh? Creo que me veo como Arbacoa No, no, no Cagaste ahí Me caía de arriba Oh ¡Ay, Dios! Vamos, vamos a seguir con el motor de acá arriba, viejo Que reparamos este y ganamos, creerme Ya no gasté nada el botiquín Con este botiquín me puedo curar dos veces a la velocidad del sonido Eso ¿Por qué el killer habrá puesto este mapa, viejo? Con Ghostface Este mapa está bueno Pues vos Como killer te parás acá en la estructura esta En el segundo piso Y por las ventanas vas marcando todo, ¿sabes? Te podés stalkear So Marco Führer Vamos, Rubio Muchas gracias, Marco Muchas gracias Vamos a ver qué hay Lo juego de paso hoy ¿Tengo lag? No, no hay lag No, no, no No, no, no Está campeando Estoy muerto, eh Oh, fuck Está campeando, de verdad Por favor, seguilo al otro de Dragon Breakable Dragon Breakable, gente Me levanto, eh Eso, 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 eso Papá, seguilo, 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 seguilo Nos levantamos solo, gente Vamos, papá Vamos, papi Vamos, papi Oh, no había gastado chungo Pero ¿saben por qué no había gastado chungo? Vení, loco Júrame Júrame Lo había gastado chungo Porque traigo un Breakable Ven Por favor, no ¡Chunga! ¡Chunga! Totem Totem Te manda saludos, mis Te ama y es tu falcara llevando fuerte Espero que no sea mi salchicha ¡Chungazo! ¡Ah! ¡Giremos! ¡Ah! ¡Mi espalda! Si este tipo me hace un Flylight Save ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigo! ¡Corre! ¡Oh, un Breakable! ¡Un Breakable! ¡Se viene un Breakable! ¡Parte dos! Vamos ¡Sí, sí, 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 sí! Lo voy a gastar 100% ¡Let's go! ¡No vamos, gente! ¡Me levanto solo! ¡Ay, no! Tengo para curarme ¡No puede ser! ¡Me hizo la clásica! ¡La clásica de clásicas! ¡Qué manco que soy! No puedo vivir en un mundo donde mi suscriptor se acaba de morir Era mi suscriptor, ¿no? ¡Ay, no puede ser que me haya hecho esa! Pasa que la idea que él tuvo Fue tan mala Pero tan mala que te digo ¡No va a hacer eso! Que entré como un caballo Encima me equivoqué la prueba ¡Qué troll, viejo! ¡Qué troll! ¡Qué troll! ¡Ay, viejo! ¡Por favor, que mi equipo me rescate! ¡Oh! ¡Por favor, hermano! ¡Por favor, no me dejen acá! ¡No me dejen aquí! ¡Me está campeando! ¡Es su papi! ¡Es su papi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va, va, va! Lo hubiese cubierto Pero la verdad es cero ganas Me quiero a mi casa yo ya Me quiero a mi casa Me quiero a mi casa No sé ni dónde está la puerta Ahí está la puerta, ahí está la puerta ¿Qué está diciendo, loco? ¡Me voy a mi casa! ¿Saben que me voy a mi casa? ¡Saben que me voy a mi maldita casa! Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar Tengo el botiquín más rápido del viejo este ¡Otra vez caras unrojada! ¡Mua! Ah, pensé que eras Sniiman Yo te di otro beso, boludo Igual lo querés Ok, voy a abrir la puerta y lo vamos a rescatar, ¿eh? Gente, tenemos nuevo plan Vamos a ir a rescatar a ese tipo Y vamos a morir en el intento Pero no hay universo donde yo me escape sin ese hombre Voy a abrir la puerta al 100% porque ya no quedan cuelgues ¡Go! No te voy a mentir Esto es Suicide Squad Voy a ir a salvarlo Mi compañero, necesito ayuda Está por ahí, ¿eh? ¡Amigo, corre! No me da Tengo el chungo todavía, ¿eh? ¡No me da! ¡No lo gasté de nuevo! Gente, les dije yo que iba a morir Pero que mi compañero se va Que es aún más importante ¿Dónde está la otra maldita puerta, viejo? ¿Dónde está la otra maldita puerta? Si mi compañero zafa Si mi compañero zafa No me importa nada Si mi compañero zafa No me importa nada Voy a darle toda la vuelta Y voy a salir por esa misma puerta, viejo Dale, boludín Voy a salir por esa misma puerta Y vamos a volver al shack Por favor, que me salga bien Vamos Nunca me sale bien nada Ya está el shack, boludo Estoy más mareado Pasa eso Es una estructura redonda Por favor, váyanse ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cómo apale! ¡Cómo apale! ¡Sale bien! ¡Chugazo! ¡Me voy a mi casa! ¡Me voy a mi casa! ¡Rescate exitoso, viejo! ¡Asesino la cagó, eh! ¡Asesino la cagó! ¡No sé qué piensas! ¡Habrá perdido! ¡Tres victorias, ¿no? ¡Ahí estamos, viejo! Señoras y señores Let's get ready to rumble Instituto Larry Señoras y señores Arranca el partido ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? John eso, ¿verdad? Oh, sí Oh, Dios 1500 blood points a esto ¿Cómo está ese sonido? ¿Cómo está ese sonido? ¡Y se desconecta! ¡Se desconectaron dos! ¡Oh, Dios! ¡Vean! 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 Eso Tilín, vamos Tilín, con todo Tilín, es Michael Ninja, ok, yo tengo autocurazao, yo tengo autocurazao, la gente me hizo una playa y la partida está perdida, deberías rendirte. ¡Me está atoneleando! Michael Ninja, ma Michael Ninja, Michael Ninja, oh yeah. Me voy al mostrador, mi amor. ¿De qué sabor quiere su hamburguesa? ¿La tengo finita o la tengo gruesa? ¡Basta! ¡Ya basta! ¡Y no vuelvas! Nunca voy a ser bueno si dejo de tocar el piano. Yo vivía en un hospital. Espero que Metal Fox haya traído autocuración, pues si no está el doble de jodido yo, eh. ¡Double Trouble! ¡Making my way in downtown, walking fast! ¡Michael Ninja, eh! ¡Wow, wow, wow, eh amigo! Bueno. ¡Oh, estaba ahí el killer, eh! ¡Vieron eso! ¡Ah, se vuela el pájaro! ¡No, Myers! ¡Ay, noqueo! ¿Dónde está mi compañero? ¡Eh, pájaro de mierda! ¡Eh, pájaro de mierda! ¿Por qué no puedo ver a mi compañero viejo todavía? ¿No es que tienen cooldown noqueo? ¡Te voy a buscar, Metal Fox! ¡Sí! ¿Dónde carajo estás, amigo? ¡No me pegues! ¡Wow, te vi, hermano! ¡Corre, loco! Hay un lugar donde me habían jodido la vida. ¿Se acuerdan dónde es? Desgraciadamente queda para aquel lado. Porque hoy jugué Michael Myers, ninja, para el que no haya estado al principio del stream. Y había un lugar donde un superviviente subió una escalera... ...y me jodió mi pequeña carrera stream. ¡Oh, wow! Me está cortando el Myers, ¿lo vieron, verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Hasta acá lo escucho! ¡Oh! ¿Cómo se van a desconectar dos compañeros, hermano? ¿Cómo me van a joder así la partida, hoy, bludo? ¿Qué? ¿Cómo se van a desconectar? Como palet Ceguera Me estás pescando Hijo de Hermine Está pesado Metal Fox Espero que esté reparando Metal Fox Está pelotudando Te vas a comer Todos los palets No tengo buena visión Acá Mátalo Míralo Oficialmente hoy domingo Es mi cumpleaños Quisiera un saludo Tío Agustín Y quisiera tener el placer De hacer la humilde lluvia De Notify Oh, qué buena Manuel Antonio, viejo Te mando un abrazo enorme, loco Feliz cumpleaños Ojalá cumplas muchos años más Y muchísimas gracias Por darme estrellas Oh, lo mataron de nuevo Mataron a Kenny Hijos Hijos de mil ¿Dónde puedo encontrar un motor? En el que pueda reparar Mucho más a gusto que este Escucho pájaros De cómo se está acercando Se está acercando Se está acercando Se está acercando Here we go Se comió una mague Que me dolió hasta a mi hermano Me cago en todo ¿Dónde estás Metal? Estoy muerto gente Menos mal Buenas noches patatas fritas ¿Tú sabes cómo jugar Fasmofobia con VR? No Pero suena como una buena idea La verdad Me va a tirar al piso igual la basura Bueno Lo bueno creo que Al haberme agarrado directo de un closet Él no me pone noqueo ¿Verdad? Porque creo que noqueo te pone Noqueo esto de que no puedes ver a tu compañero Te lo pone cuando Te pega con el arma Pero a mí no me pegó con el arma No me tumbó con el arma Quiero decir Somos incapaces de reparar motores A ver A ver Lo está loopeando mi compañero Vamos Let's go Eso tirín Yo no tengo chungo Ay amigo Detrás de ti Me quiso pegar a mí directamente Menos mal que este tipo trajo tiempo Tiempo prestado dije No viejo Me siento de inseguro En cambio aquí Esto Es hermoso Me cagué encima boludo Está pesado Michael Y me estoy desangrando Hijo de Ramil Déjame en pes Déjame en pes Tenemos un paleta acá Sosuna basura Myers Sosuna basura Myers Bien Mi compañero Que aprovecha el tiempo Hermano Grande metal A rockear Hay un palet Que mentira Si no me diste viejo Es muy inseguro Este palet De lorto boludo Que partida complicada Nos ha tocado hoy hermano Que partida jodida viejo Y lo peor es que no me cuelga Porque si voy a decir me cuelga Eventualmente me va matando Pero creo que me voy a Oh Manuel Antonio Álvarez Regalaste 5 Díganle gracias Díganle gracias Mira como se ve en el chat viejo Hola guapo Gracias Gracias Seguimos vivos de milagros gente No encuentro un punto En el que yo tenga buena visión ¿Saben a qué me refiero? Es que este mapa Es el mejor para Mayer Por eso ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Odio aquí Odio aquí hermano No quiero jugar más Me duele la Acercándose Mi pepino Viene Y regaló 5 subs Más hermano Muchísimas gracias viejo Lamento no poder Agradecerte las subs Con una partida buena Bueno ese loop es más inseguro Que Argentina Yo cuando fue contra Fue con Michael Mayer No se había desconectado Nadie de ellos ¡No tío! Arreglamos un motor a Mayer ¿Eh? Entre los dos Le arreglamos un motor a Mayer Viejo Yo creo que mejor No lo podíamos hacer viejo Siendo solamente dos personas No lo Well done Well done Reportemos a los que se desconectaron Viejo Esto Se desconecta por Ah no puedo hacer Copy paste Lila Me estimula mi sentido Viejo Will de sprint Ok 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 Will de sprint Voy a ir con vos mi amor Voy a ir con vos Pero te voy a cambiar el peinado Sí Yo creo que esto está bárbaro Yo creo que esto está bárbaro Igual Michael Ninja Acá es bueno Michael Ninja en este mapa Es bueno ¿Tótem? No hay totens aquí Yo creo que me camuflo bastante Ven por ejemplo acá Oh contra el espectro Menos mal que no tocó Raccoon City Y menos mal que tenemos Linternas Hay ruina No hay ruina Oh hay Oh mirá la linterna Que me dio este tipo Hermano Oh estoy con Metal Fox Otra vez Que demonios Ese es aquí Frev Que ya hay que estar De cabeza de huevo Te vas llorando De risa ¿Me perderás? Te he fallado Te pido perdón A ver no me camuflo Un carajo ¿No? No Las pelotas Yo me traje esta skin Medio rojiza Por acá en Salen Hill Va bien Menos mal que no Tocó a Raccoon City Viejo Contra el espectro Muy pesado Bueno no Había Oh mirá lo que hay Enana de la cazadora Está justo abajo el killer Me va a quedar tipo por acá Para llamar su atención Se mareó un poco Ahí vieron Bien Misión cumplida Gente Hicimos que Le dimos tiempo A nuestro compañero Que estaba rompiendo Nana No no A mi el VR No me gusta El VR Me hace marear Se ha colgado El otro abajo Pero hay unos nuevos VR Que acá en Argentina No llegan Bueno igual Da igual Wolfine Wolfine se ve me loco Muchas gracias Da igual Ya rompimos A nana Me chupa tres huevos Oh Que es eso Que es eso What the fuck What the fuck No 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 me rompa los huevos Yo ya está Me agarro con la telaraña Viejo Ah que te estás por ir Para Vieron eso Vieron eso No tiene sentido Es que no tiene sentido Te lo digo hermano No tiene sentido Que no había palet Se había matado Del palet Que no había palet Como Que se yo Estoy re loco Viejo Que lástima No hice el salto rápido En la ventana Vieron Bueno ok Tengo solamente un cuelgue No estamos mal Voy a gastar De sprint Voy a gastar De sprint Siempre que pueda Lo voy a gastar Viejo Total Te debo vigilia No puedo comer Tan 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 No puedo Está viniendo amigo Odio ser portador De malas noticias Pero está Viniendo Vinien 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 Viniendo Yeah Yeah Estoy Voy para allá Amigo I'm on my way When help Do you need Takatakatakatakat Tiene la campana silenciosa Del orto esta No Qué guapo ¿Cómo me agarró De esa ventana Viejo Calmado ¿Me quieren arreglar este? Los VR entonces me hacen marear Pero hay una versión que no me hace marear Porque es de mejor calidad Pero acá en Argentina no la venden Son los de Steam Los de Steam los pude probar acá en una convención Bueno, no te voy a mentir No era lo de Steam, pero era una tecnología bien cara Y luego ¡Wow! ¡Silencioso! Se quedó golpeando, ok 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 Muchas gracias, cerdo Bien, yo creo que acá estoy safe Un poco No Tiene devoradora de esperanza, viejo ¿Está prendido fuego? Oh, shit Oh, shit Tiene devoradora de esperanza cargado, boludo Últimamente me estoy encontrando con todo lo que tiene devoradora de esperanza What the fuck, hermano Help, 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 help Help, 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 help Ayer compré el VR y me marea demasiado Pero luego me acuerdo que costó 400 dólares estadounidenses y se me pasa rápido Y se te quita el mareo, ¿no? Tenés que comprar de buena calidad esos bichos ¿Dónde está el totem, boludo? Pero tiene que estar prendido fuego, ¿eh? No me vengan con ese Estaba apagado en librería Estaba apagado, ¿no? Está acá la basura, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Creo que me da a mementear, ¿eh? Creo que me da a mementear, hermano Oh, no, todavía no, viejo Nadie la encontró A la próxima, al próximo que tira No mementeas, ya, viejo Oh, en el baño puede estar, puede estar acá, ¿eh? No puede ser, hermano No puede ser, maldita sea ¡Lo rompieron! ¡Lo rompieron! ¡Qué buena! Pero, pero, salgamos acá, ¿verdad? Uy, acá estoy como quiero, ¿eh? Acá estoy como quiero, hermano ¿Me curás, amigo? ¡Ay, no! Créeme que lo escuché, amigo ¡No me pegas! ¡Ay, no me jodas, hermano! ¡Me va a colgar de nuevo a mí! ¡Pero deja que me cure, cabeza de huevo! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero! Me lleva otro gancho Muy astuto el killer Cubrimos un hit, cubrimos un hit, loco ¡Ay, tan cerca, boludo! ¡Era horrible esta partida! ¡Era horrible! ¡Odio aquí! ¿Por qué me tunelió, viejo? ¡Pero anda a buscar al otro! Me había matado a alguien Bueno, viejo, ya está Perdimos ¿Qué le vamos a hacer, viejo? Se perdió la partida Se perdió la partida Pasa que el killer El killer lo conozco, boludo Me suena el nombre a que me lo encontré dos o tres veces Y siempre va espectro tryhard con dos addons iridescentes Eso de la campana silenciosa y tal Pero ¿saben por qué me ganó? Porque es oro, viejo Todo el mundo sabe que Persona que juega DVD y tiene este logo de acá Doradito Es persona que juega bien, viejo Es persona que sabe lo que hace Sabe jugar, viejo Pero bueno F en el chat, gente ¡Tocó Will Hacker! ¡En serio, viejo! Me gustan los zapatos que tiene de Dragon Ball Estos son zapatos de Dragon Ball, ¿lo saben, no? Yo como veo chicas en la calle que usan eso Pienso que son fans de Dragon Ball Goku, Goku tiene esto Mirá, se van todos por el lag Pero a ver Gente, no hay opción No hay opción No hay opción Vos entras, salís Yo cerro el juego recién, viejo Te lo juro Es la hora, es la hora Ayer, a esta hora También tenía pink, viejo Oh, sí Este mapa dibujo una sonrisa en mi rostro Yeeeh Yeeeh Y además Oh, sacando los días que hay lag, ¿no? Pero si voy a jugar Siempre Que yo vaya a jugar un juego Que por ahí No le vaya tan bien Prefiero streamear de Add by Daylight Que de Add by Daylight me gusta A no ser cuando hay lag Cuando hay lag, a ver, hermano Prefiero streamear el main No, claro No, 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 no Por favor Que ya se pare bien ¡Oh! No Porque es peor, amigo ¿Qué haces, boludo? Me voy a pegar una re mentira ahora, ¿eh? Por el lag Oh, menos mal No sé, estoy haciendo honestamente ¡Ay, qué mentira me metió, boludo! ¡Ay, qué mentira me metió! Pero no pasa nada No es sorpresa, no es sorpresa No es sorpresa No es sorpresa Me voy a mostrar un poco por acá Sin hacer letiva Para que venga Porque por esta zona Me conviene incluso Teniendo lag Me refería a que tiene mucho tiempo Que lo jugaste Y no todos lo vimos Soy un boludo Mandé estrellas Y no escribí X de igual vale la pena Se está regresando El cabeza de huevo ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Mira de dónde me pegó! ¡Ah! Estoy contento con que no me campee Estoy contento con que no me campee, hermano Quiero el otro sonido este Me pegó una re mentira, ¿vieron? No, no, no Igual ahora me van a rescatar ¿Verdad que sí? Bueno, yo entiendo Que es la maldición de la última, viejo Pero dale Vení a rescatarme ¡Eso! ¡Eso, Tilly! Oh, baby, brain, brain Breaking my heart ¡Curame, loco! Charles Charles Sub 93 Este tipo nació en el mismo año ¡Oh, está viniendo! ¡Oh, está viniendo! ¡Correte, toco! Maldita sea, Charles Tengo autocuración Traje fuerza interior Oh, me está tuneleando, hermano No lo puedo creer El killer me está tuneleando Oh, shit Y acá está el sótano ¡Ey, viejo! No, 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 no Fuck Encima te comes alto screamer Porque, claro, vos no ves que te vas a pegar Pero te pega Uy, no me jodas El killer El killer está tuneleándome Y es la última, es la última La última no podría ser de otro modo, viejo Me sorprendería que fuese de otro modo, viejo Me tengo que esconder Me tengo que esconder Ni bien me rescata Me voy a esconder, hermano Pasa de esconderte del doctor Tampoco se puede, ¿no? Ay, no Ay, no Menos mal Ay, no ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Me quiere perseguir a mí! ¡No lo puedo creer! 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 ¿Por qué tunelearme, hermano? ¿Por qué tunelearme? ¿Por qué? O sea No porque el tuneleo El tuneleo yo lo entiendo Pero ¿por qué justamente a mí? Jamás nadie me se había preocupado tanto por mí A ver si con lag y todo me sale bien acá ¡Uh, uh, uh! No me vio ¡Uh, no me vio! ¡Uy, no me vio! ¡Qué buena! ¿Qué? ¡Eh, león, 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 león! Eso, papá Eso, 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 eso Ay, gracias ¡Oh, oh, oh! ¡Lion, diablo! Zafamos, ¿eh? Zafamos, 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 hermano Bien, bien, bien Bien, George Bien, George Ese es su maldito crack, hermano Me salvó la vida este tipo Grande, George Grande, viejo ¿Quién sos, amigo? ¿Qué, que era un ascenso? ¿Que era un ascenso? Tengo que ir de equilibrada, viejo Tengo que ir de equilibrada Puedo hacer cosas Siempre cuando el lag No juega un papel determinante ¡Ay, no! ¿Puedo bajar por allá? ¿O va a subir? ¡Me pega! ¡Ay, te imaginas! Caída equilibrada ¡Let's go! Tengo que huir por mi asquerosa vida, viejo No viene, no viene, no viene ¡Oh, sí viene! Oh, bueno, no quiero ir para allá Porque está mi compañero Allá tenemos un palet bueno ¡Ay, Dios! A ver, le voy a dar una vuelta a esta casa Y voy a volver acá, viejo Para hacerle perder más tiempo todavía ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh, no se dejen engañar! Bien Acá donde me quedo, gente Acá donde me quedo, gente Me va a pegar una mentira, eh ¡Ojito! ¡Ay, lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto, claro Yo digo, al palet normalmente hubiese intentado llegar Pero acá sí que no llegaba ¡Oh, linterna tiene! Ya está, amigo Déjame ir Déjame ir Se acabó, gente ¡Oh, oh, oh! ¡Estuve a nada! ¡A esto, boludo! ¡A esto estuve de poder irme! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Roberto! ¡Arreo! ¡Gracias!